W Que ahora los pides Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero Vivo a la luna por ti Vuelvo sin nada por ti No hay que pedir esta nota Que esté sintiendo por ti Vivo a la luna por ti Precio mil cosas por ti No se me pasa esta nota Ya que no quiero por ti ¿Por qué estoy sintiendo por ti? ¿Por qué estoy sintiendo por ti? ¿Por qué estoy sintiendo por ti? ¡Eh! 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 Vivo en la luna por mi vuelto sin cara por mi no hay que me quite el daño otra vez estoy sintiendo por mi Vivo en la luna por mi Siento brindosa por ti No se ve más el amor de este tiempo Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Y eso hace que yo me enamore Y de las otras flores Que tengo de mi colores Y 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 de mi colores Hoy te tengo que decir que el amor que encontré Eres tú la mujer que me hace feliz No es pura el dolor, ni otra vital Es una visión que yo quiero Vivo a la luna por ti, vuelvo sin nada por ti Alguien me quita esta nota, me estoy sintiendo por ti Vivo a la luna por ti, siento mi cosa por ti No se me pasa esta nota, me siento que no te ocurre Quiero ver el momento, me estoy sintiendo por ti Me estoy sintiendo por ti